Finalmente, deconstruyendo la historia detrás de la canción La Ciudad de la Furia de Soda Estéreo. La Ciudad de la Furia de Soda Estéreo La Ciudad de la Furia de Soda Estéreo La Ciudad de la Furia no es una canción más, pues ésta está compuesta de una serie de elementos que la convierten en un verdadero clásico del rock en español, y por qué no decirlo, también de la literatura. Por lo tanto, haremos una deconstrucción acerca de la historia, así como de las referencias escondidas entre sus versos. La composición musical fue hecha por Gustavo Cerati durante su temprana adolescencia, y se dice que fue dedicada para alguna de sus novias. Según comenta el propio Gustavo Cerati en una entrevista en donde relata, Este es un ejemplo. El riff fundamental de La Ciudad de la Furia debía serlo cuando tenía 13 o 14 años. Habrá sido para alguna exnovia. Este aspecto no lo tengo muy presente, aunque ya no sé de qué hablaba la canción original. Seguramente hablaba de otra cosa, afirma Gustavo Cerati. Aquí vemos un personaje de la infancia de Gustavo Cerati, que juega un papel importante, y que es la imaginación. Pues el personaje principal, que es el que vemos, lleva por nombre Argos. Es un personaje alado que Gustavo creó en su infancia en los años 70. Al respecto, Cerati comentó en una entrevista, Tomamos la idea de personajes que yo dibujaba también de chico. Uno de ellos era Argos, especie de héroe mitológico de la Grecia clásica, así como una suerte de ícaro terrestre, por así decirlo. La canción La Ciudad de la Furia fue compuesta en 1988, cuando la Argentina enfrentaba una de sus peores crisis económicas, lo cual fue inspiración para Gustavo Cerati. En una entrevista señaló, La canción fue compuesta en otra época muy temprana en la Argentina, en 1988, en plena hiperinflación y furia desatada. Así que no resultó nada difícil escribir sobre una ciudad de furia, que obviamente en este caso se refiere a Buenos Aires. Ahora pasemos a la deconstrucción para encontrar qué significan los versos de En la Ciudad de la Furia. En este verso, Gustavo Cerati hace referencia a Argos, el personaje alado e imaginario de su infancia, quien se encuentra sobrevolando por las calles de Buenos Aires en busca de proteger a las víctimas de la situación económica que priva en ese momento. En esta frase, Gustavo nos narra cómo Argos salía a volar muy alto para vigilar la ciudad y así evitar que lo vieran fácilmente. Debido a la aguda crisis en el contexto económico y social de Argentina de 1988, los ciudadanos desconfiaban de la clase política y de la élite financiera, lo que ocasionó temor en la población por la devaluación de la moneda, la hiperinflación, la pérdida de empleos, así como la pérdida de sus ahorros. De esta manera, era ya imposible que los políticos pudieran mentir más a los bonaerenses. Ante la situación que estaban viviendo y padeciendo en toda la Argentina, lo que provocó manifestaciones de rechazo multitudinarias. En esta frase, Gustavo Cerati hace relación a Argos, quien vuela en picada para ayudar a alguno de los ciudadanos desamparados que están en peligro. En esta frase, se hace referencia a que cae sobre una terraza desierta para poder pasar desapercibido del resto de los ciudadanos de Buenos Aires. En esta ocasión, al decir las calles azules, hace una referencia directa al cielo, donde el ser alado se sentía en el Olimpo, en su hogar. Me refugiaré, antes de que todos se pierden. Y en esta frase, siguiendo la anterior, se hace una referencia directa a Argos, quien desaparece entre la multitud, para que no sospechen que es hijo de cegos. En esta cita, se refiere a las piernas de manera metafórica, para referirse a los callejones entre los edificios de Buenos Aires, desde donde podría vigilar la ciudad sin ser visto. ¿Qué mejor manera para ocultarse que a través de la niebla, para así lograr acceder a lo más alto del monte Olimpo, su hogar? Un hombre al lado, extraña la tierra. Aquí la referencia es directa, ya que la presión financiera caótica que había en Argentina, hacía que los ciudadanos se extrañaran viejos tiempos, cuando su país se encontraba bollante. Aquí hace también una clara alusión a la mitología griega, en especial a los personajes de Dédalo e Ícaro. Dédalo fue quien construyó para el rey Minos un laberinto, en donde debían encerrar al Minotauro. Pero quedaron ellos dos encerrados dentro del laberinto, porque Minos no los dejaba salir para que no pudiera revelar el truco para poder escapar del laberinto. De tal suerte que Dédalo empieza a reunir plumas de gaviota y cera de abeja, con lo que logra construir unas alas para que los dos puedan salir volando y huyendo. Sin embargo, antes de que vuele, le advierte a Ícaro que si volaba demasiado alto, el sol le iba a derretir las alas. Aquí en esta frase final, el ser alado, Argos, busca su refugio en la oscuridad de las alturas, en donde todo se encuentra en tranquilidad, alejado del gaos provocado por la amarga crisis financiera. Gracias por ver el video.